Música Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor No hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo Sentí ni que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar Lo querías lastimarme Lo querías lastimarme Me querías matar Y dices que me vaya ahora Yo no estoy a tiempo que puedo escapar ¿Qué vas a soltar en mi mano? Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomar Tien de hecho el quererme salvar No puedes hacer más daño Y si yo estoy contigo Y si yo estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Y por un caché chiquitita Pero con química no me hagas Y por un caché chiquitita No me quieras Te merezco algo mejor ¿Qué prefieres irte antes que romperme el corazón? No hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando hablaste de mis defensas y me hiciste el brazo con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar